En un lugar de La Mancha Del Caballero Español Que haciendo el bien recorría La tierra de, la tierra de Sol a Sol Don Quijote Don Quijote Jamás rendía su lanza Y al bueno de Sancho Panza Le contagió su valor Don Quijote Don Quijote Leyenda de un caminante Que marcha siempre adelante En busca de un buen amor Don Quijote Don Quijote Jamás rendía su lanza Y al bueno de Sancho Panza Le contagió su valor Don Quijote En la historia Tienes gloria Tienes gloria Y sincera admiración En mi corazón Don Quijote 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 Entonces Don Quijote Don Quijote Gracias por ver el video.